Buenos días amigos suscriptores de YouTube. AMC se acaba de asociar a Sony Picture para lanzar unos NFT de Spider-Man y lo van a dar gratis. En este video yo voy a tratar de conseguir esos Spider-Man NFT gratis. Entonces, la idea viene de ustedes. Nos hemos asociado a Sony Picture con los primeros NFT ever de AMC. Más de 100 unique Spider-Man NFT se van a dar gratis a 86 online buyers online buyers en the US. AMC de diciembre 16 por ticket No Way Home, Only for Stop Premier, A-List Investor and Connect Members. No da muchos detalles pero él dice que van a regalar 86 mil NFT. No sé cómo, no hay muchos detalles pero dice que va a ser para miembros que tengan el Premier List, A-List and Investor Connect. No sé por qué serán 86. Tal vez es que son 86 personas. 86 mil asientos en todos los Estados Unidos que ellos porque de alguna manera, bueno, no sé, pero mira, esto tuvo 11 mil likes, 3 mil 358 RT, 715 quote. Entonces, aquí hay algo muy importante que usted tiene que leer aquí debajo. Alguien dice, para lo que están planeando comprar el ticket solamente para obtenerlo NFT. Vean esto. Entonces, chequeate aquí. NFT van a ser dados para válido ticket para diciembre 16 Showtime en todos los formatos MC Titter en los Estados Unidos. Mientras los supply las, o sea, que si tú no lo compraste a tiempo, yo lo voy a comprar ahora. Estamos ya casi a 24 horas de cuando se publicó esto. Dice, Premier A-Connector must have the NC Stock number count associated with the transaction to qualify. O sea, el ticket debe ser escaneado. O sea, tú tienes que, no solamente comprar el ticket, tú tienes que comprar el ticket e ir a ver la movie. Y el 22 de diciembre, 86 mil personas el primero de diciembre le van a avisar si califican. Ok, está bien, es fair. Y el 22 de diciembre te van a mandar un email con detalles de cómo tomar esos NFT. Tú vas a comprar el ticket y ellos te van a mandar un email el primero de diciembre diciéndote si tú calificas, si tu compra califica para recibir los NFT. Yo lo veo justo. Yo lo puedo comprar ahora y el primero de diciembre yo me voy a avisar. Mira tú, si tú vas a ver la movie, te vamos a dar un NFT. Entonces, vamos a ver. Yo la voy a comprar aquí. Lo veo fair game, fair game, es justo. Incluso, si no me van a dar el ticket, yo puedo cancelarlo. Si no quiero ir a ver la movie. A mí me gusta Spiderman, yo la quiero ir a ver, pero a mí no me gusta ir a verlo el mismo día del estreno. No me gusta ir a ver películas el mismo día porque van demasiada gente. Entonces, vamos a hacer así y vamos. Ay, papá, AMC, Cardano Trending, papá. AMC, señores, está muy trabajando con el internet y a mí eso me gusta. Entonces, yo fui aquí, time is up. Ok, tengo que ver. Get the ticket. Vamos a ver si tengo para esa fecha. Ay, ya se acabaron en donde yo quería. Parece que no hay, yo sí. Mira aquí. Ok, advance ticket. Dice para el 17 de diciembre. No, 16. Este es el que yo digo a las 5 pm. Vamos a ver si quedan tickets. 16 de diciembre a las 5 pm. Reservar mi ticket. Entonces, aquí está el truco. Verá, yo voy a reservar 2 y 1. Ok, vamos a ver cuánto NFT me van a dar. Le vamos a dar seguimiento a esto en el canal de finanzas. Pues vamos a meternos para los NFT. Y voy a ver cuánto lo venden. Entonces, aquí él dice, claro, de que tú tienes que ser un, tú tienes que ser Premier o A-List Investor Connect Member. So, yo tengo que hacer uno de esos. Y yo soy este. Yo soy el más, el gratis. Yo soy, yo soy un miembro gratis. Pero yo voy a pagar aquí el de los 9 dólares. Ya yo investigué bien. Son 9 dólares al año y me voy a ahorrar estos 5,97. Cada vez que yo compro online me cobran un fee. Si yo soy miembro de Stuff Premier, ese fee es gratis. Así que yo le voy a dar aquí upgrade. Para ahorrarme eso, lo agrego aquí mismo. Me va a cobrar 9 dólares. Pero estoy ahorrándome 5 dólares. Y imagínate cuando yo, cuando yo compre más. Aquí ya yo me estoy ahorrando 5 dólares para que entiendan. Esto es 9 dólares al año. Yo compro muchas movies y las compro online. Así que esos 9 dólares sí valen la pena tenerlo. Para que te ahorre cada vez que yo compraba online. Vamos a darle aquí continue. Y vamos a comprarlo. Now, procesando la orden. Eso que ustedes ven allá arriba, señores. Estoy investigando fuertemente del Metaverse. Vamos a darle duro con el Metaverse. Listo. Ya ahí lo tengo. Mañana le voy a hacer otro video. A ver qué ellos me dicen. Perdón que recordarme. Ok, Gugu. Recuérdame que el 16 de diciembre tengo que ir a ver la película de Spider-Man. Recuérdamelo un día antes. Como un par de horas. Bueno, eso yo lo voy a arreglar después. Ya lo compré. Lo voy a mantener informado. AMC, señores. Spider-Man. NFT. Una bonita mezcla. Esto ha sido todo por este video. Sí, lo voy a poner siempre. Una manita arriba. Marciano Finanzas. Cierra sección.